Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos a mi canal Soliloques Literarios. El día de hoy les vengo a hablar del libro La vida inmortal de Henrietta Lacks de Rebecca Sklut. Como dato curioso de este libro, quiero decir que tiene los agradecimientos más largos que he visto en toda mi vida en un libro. Generalmente no los suelo leer, pero generalmente son una, dos o tres hojas. Sin embargo, este libro tiene como 10 o 15 hojas de agradecimientos y vienen literalmente cientos de nombres en los agradecimientos. Quiero decir que este es un libro de no ficción, es un libro basado en la vida real y pues les comento un poco de cómo me enteré de él. Yo estaba en una clase de bioquímica, para los que no sepan, estudio por el momento la maestría de ingeniería biomédica y estaba en mi clase y el maestro nos estaba dando pues información sobre un experimento que vamos a hacer prontamente y nos dijo, bueno sí, vamos a trabajar con las GDS, estas células son unas células cancerígenas que se usan en muchísimos laboratorios, bla bla bla. Y finalmente nos puso una slide de la presentación de PowerPoint y nos dijo, ah sí, por cierto, hay un libro que se llama The Immortal Life o Henrietta Lacks y lo pueden leer y pues trata un poco de cómo se encontraron estas células y los problemas legales, éticos y demás que hay alrededor de estas. Entonces desde que vi ese slide, como me encanta leer y pues me gusta, me interesó el tema, dije bueno yo quiero leer ese libro y dos o tres meses después lo compré, lo leí y pues ya que lo acabé, quise hacer una reseña para ustedes. Y bueno, la sinopsis de este libro, como ya les comenté, las GELA cells son unas células que provenían de una mujer que se llamaba Henrietta Lacks y estas células las tomaron en 1951 y hasta el momento pues se siguen usando, son las células más usadas en los laboratorios a nivel mundial y muchísima del desarrollo científico, sobre todo en medicina, pues se basa en estas células, las usan en muchísimos laboratorios, muchísimos científicos las han usado y como les digo son súper populares. Entonces bueno, les comento, el libro está dividido en tres partes y la primera es la vida, la segunda es la muerte y la tercera es la inmortalidad de Henrietta Lacks y la primera parte creo que es la parte como que más me gustó, es en general, es cómo vivió Henrietta Lacks, era una mujer afroamericana y te van diciendo pues desde que nace lo poco que saben de cómo nació, cómo creció, cuándo se casó, los hijos que tenía, hasta que finalmente pues ella empieza a tener algunos problemas y va al hospital de Job Hawkins a hacer como pues unos análisis y en estos análisis pues le detectan que tiene cáncer cervical y en una de sus visitas toman una muestra de del cáncer que tenía, nunca pues ella no sabía muy bien y esta muestra la mandan a un centro de investigación, vamos a decirlo, a un laboratorio que tenían ahí interno en la clínica y ahí pues empiezan a reproducir las células y se dan cuenta que con el medio suficiente estas células se reproducen y pues vamos a decir que son inmortales, por otro lado como les digo pues la paciente Henrietta Lacks pues sigue yendo, le dan un tratamiento bastante fuerte de radiaciones y desgraciadamente pues fallecen, sin embargo pues te van diciendo qué pasa después y aquí es donde viene el segundo y el tercer capítulo o las partes de este libro y vienen siendo pues están contadas de una manera un poco extraña, en la edición que yo leí que era de mi Kindle, una venía en la parte de arriba de cada capítulo venía una línea del tiempo donde te iban diciendo pues en qué momento estaba y el libro está narrado como de 1950 a 1999 y hace como retrocesos y demás porque la autora te va narrando por un lado qué pasó con las células, cómo las fueron usando, las fueron enviando a muchos laboratorios y pues la gente empezó a hacer muchas investigaciones con estas y por otro lado te menciona la experiencia de ella haciendo este libro e informándose de cómo fue la vida de Henrietta Lacks y pues sobre todo cómo es la conexión que ella hace con la familia de Henrietta Lacks, tanto sus hijos, nietos, el esposo, entre otros. Entonces, bueno, esa es básicamente la historia. Como les digo, la autora siento que no solo se enfocó en Henrietta Lacks sino en toda su familia y lo que pasó con ella después. Te va mencionando por un lado avances científicos que se hicieron gracias a estas células. Por ejemplo, cómo empezaron a transportar las células, te va diciendo más o menos esto. En particular te menciona cómo hacen una fábrica de células para probar las vacunas del polio y pues te va dando algunos otros avances que se han desarrollado gracias a que estas células existen. Cómo al principio se pensaba que estas células eran de una mujer que se llamaba diferente, no Henrietta Lacks, pero algo así como Gena Lane o algo así. Y hasta después de como 20 años por fin sale a relucir el nombre de Henrietta Lacks y la familia de ella se da cuenta y pues tratan de meter abogados. Sin embargo, la familia de Henrietta pues no está muy educada, no tiene mucho dinero, etcétera. Entonces, pues no hacen mucho por esto. Saben que se están usando las células de su madre, pero ni siquiera saben bien cómo funciona o eso. Y pues la historia y por otro lado la autora te va narrando cuál fue su experiencia con cada uno de los personajes y cómo fue descubriendo datos muy interesantes de las células para que se usan y de cada uno de los personajes relacionados con Henrietta. Este libro en general me gustó. Como les digo, sí hay unas partes donde se enfoca bastante en lo que se ha logrado gracias a estas células. Sin embargo, siento que también una gran parte del libro es más como la historia de la autora haciendo este libro y conociendo a la familia de Henrietta y en general es una descripción de la vida de los hijos y los nietos de Henrietta Lacks que aunque no digo que deje de ser interesante pues la verdad no es lo que yo me esperaba. El libro pues tiene un título que se llama La vida inmortal de Henrietta Lacks, no de su familia. Entonces siento que el título ahí como que es un poco engañoso porque pues te esperas un poco como otra cosa. Sin embargo, el libro me gustó bastante. Trata muchísimos temas. Te va diciendo también cómo era la discriminación en ese tiempo. Cosa que me parece bastante sorprendente que hace solo 60, 65 años pues por ejemplo en las salas de los hospitales tenían separados las salas negras de las salas blancas y los pacientes tenían que estar divididos. También te narra de algunos experimentos que se hicieron con gente de raza negra y te va diciendo pues como cuando salió a la luz esto pues la gente estaba súper indignada. Están dando como partes de papers o de artículos periodísticos donde te van dando información de qué va pasando con cada cosa, que si clonaron a alguien o no. Y un tono medio cómico a veces porque por ejemplo pues te dice que va con la familia y la familia de Henrietta ve publicada que clonaron algo y piensan que clonaron a su madre cuando en realidad pues clonaron células o algo así, ¿no? O que las mezclaron con, no sé, que hicieron algo de las gelas cells con una rata y decían no, no, ¿cómo hicieron que mi mamá fuera como una rata? Y entonces te va mencionando cosas así que como les digo por un lado pues puede parecer interesante si les gusta esta cuestión científica pero por otro lado quiero decir que siento que a la autora le queda mucho el dicho de el que mucho abarca, poco aprieta porque siento que ella trató de ver muchísimos temas y aunque siento que algunos sí los logró bien, siento que salió sobrando y mucho del material y no era precisamente lo que pues yo esperaba con respecto al nombre del libro. Por ejemplo en la cuestión legal y ética pues te va mencionando a veces algunos casos que se ha tratado de hacer hasta qué punto nuestras células son nuestras y hasta qué punto pues donde la persona que las cultivan, vamos a decirlo, si las reproducen. El valor comercial, por ejemplo las células, un vial que viene siendo como una ampolleta o un tubito con células de Gela te puede llegar a costar desde 10 hasta 250 dólares estadounidenses. Entonces te quedas pensando si es a la familia de Genreta Lacks le tocaría alguna parte o no y te va mencionando cómo están las leyes ahorita en Estados Unidos, qué opinan los científicos que dicen que si pues cada persona dijera no pues si vas a usar mis células necesito que me des una parte. Te preguntan, ella te deja con la duda de hasta qué punto si empezamos a hacer eso pues se va a truncar el desarrollo científico hasta qué punto o hasta qué punto lo estamos trabando o lo estamos ayudando o qué opinan los científicos, qué opinan las las farmacéuticas. Entonces te deja por un lado como les digo te deja pensando bastante, trata muchos temas familiares, cómo es la prensa, los papers, cómo son los científicos, te va preguntando, te va presentando también pues muchas cuestiones de la gente que usa las gelas, de las que ni siquiera saben de dónde provienen y todas estas cuestiones. En general, bueno, ya sé que habla muchísimo pero es que este libro trae demasiados, demasiados temas. Hay algunos muy interesantes, a mí me gustó mucho al final cuando habla de la cuestión ética y moral y legal de cómo es ahorita la situación que están haciendo los países como Estados Unidos, Canadá, los países europeos para pues decidir hasta qué punto tus tissues o tejidos son tuyos o hasta qué punto son del hospital o del doctor que pues te hace los análisis y cómo podemos truncar o ayudar al desarrollo científico pero también por otro lado qué pasa con el interés económico, etc. La autora está súper súper bien documentada, de hecho al final del libro vienen todos los papers y periódicos y entrevistas que ella hizo para basar su relato y eso se me hizo muy interesante. Y bueno pues ya por último quiero decir que no culpo a la autora por lo que hizo porque siento que a mí me ha pasado algunas veces que pues en la universidad o en la prepa te encargan de hacer un trabajo y te dicen, no sé, tienes que hacer una presentación de cinco o diez minutos o tienes que hacer un ensayo o un escrito de tres a cinco hojas y pues no sé, tú para hacer este trabajo investigas cinco, diez, quince, veinte, veinticinco horas y pues encuentras muchísima información, ¿no? Y tú quieres como demostrarle al mundo que tú sabes todo esto y que encontraste esta información y la quieres poner porque te parece interesante, sin embargo algunas veces el poner tanta información hace como que te vayas por la tangente y siento que eso le pasó un poco a esta autora pero en general pues a todos los que les guste esto de los avances tecnológicos y alguna vez han trabajado con las Gela cells, con las células Gela o si son biólogos, químicos y están en el área de investigación médica pues yo les recomendaría bastante este libro porque aunque a veces se va por la tangente creo que sí tiene muchos aspectos que son dignos de conocer y sobre todo pues saber un poco más de quién en realidad era Henrietta Lacks y pues gracias a ella tenemos muchísimos desarrollos entonces pues creo que eso estaría muy padre. Y bueno eso es todo, no sé si alguno de ustedes hayan tenido la oportunidad de leer este libro, si sí pueden dejarme aquí sus comentarios, si no y piensan leerlo o los motive a que lo lean pueden igual aquí dejarme cualquier duda, comentario, sugerencia, recomendación para futuros vídeos. Si les gustó mucho este vídeo no duden en compartirlo y darle un like, si no les gustó pues pueden darle un dislike, solo díganme que no les gustó para mejorarlo en futuros vídeos y si les encantó este vídeo pueden suscribirse a mi canal por acá y les estarán llegando nuevas notificaciones. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye! Gracias. 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 Gracias.